Bienvenidos a un nuevo programa de Luli a la tarde, no sé ya cómo vamos a llamar a este programa. Pero bueno, muy contenta de hacer estas entrevistas, de encontrarme con todos ustedes y de poder entrevistar a personas tan increíbles como las que estuve entrevistando todo este último tiempo. Y bueno, a Federico Vega. Federico Vega es el socio fundador de Cargo X, ya no es un startup, ya es un mega startup, una mega empresa en Brasil. Y ahora nos va a contar un poco todo sobre su vida como emprendedor y como empresario. De nuevo, bienvenido a Federico Vega, que se está conectando. A ver, ahí está. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, te presento un poco Federico Vega, es el dueño, socio fundador de Cargo X, que es una empresa brasilera de transporte de camiones. Es básicamente para que todos se entiendan como si fuera un Uber de camiones que maneja la carga que queda ociosa en los camiones y optimiza las cargas de los camiones. Entonces, por un lado reduce costos, por el otro lado reduce el impacto del medio ambiente, y además, bueno, genera un negocio impresionante para un montón de camiones en Brasil que por ahí iban llenos y volvían vacíos. Entonces, bueno, Fede, si me querés contar un poco más sobre vos, un poco de qué estudiaste, dónde naciste. Bueno, te dejo hablar. Te cuento, a ver, voy a hablar medio atravesado que a veces se me... Nací en la Patagonia Argentina, y después de la Patagonia hice algunos viajes en bicicletas y después terminé viviendo en Londres, donde estudié, y después estudié en Londres. Viajé para Chile y desde Chile lanzamos el primer prototipo que era, o lancé en ese momento, estaba solo el primer prototipo de Cargo X, y en 2013, así, cuando empezamos a hacer el... O cuando empecé a hacer Cargo X, alguien me dijo, en la Argentina y en Chile, en el resto de Latinoamérica, todo el mundo dice, voy a hacer esto para toda Latinoamérica, pero Brasil es 70% de Latinoamérica. Entonces alguien me dijo, si vas a hacer este modelo para Latinoamérica, deberías estar en Brasil, porque si dominás Brasil, ya dominás 70% del mercado. Obviamente Brasil es un mercado más complejo, es un idioma diferente, etc. Esa es un poco la historia, sí. Comenzando desde Argentina, pero la empresa en sí comenzó de cero acá en Brasil, yo diría. Cuando me mudé a Brasil ya tenía quebrado la primera versión de la empresa. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, ahora vamos a hablar un poco más de eso, que es cuando nosotros nos conocimos, pero Fede, sabes que a mí me sigue un montón de gente de la Patagonia, un montón de gente de Neuquén, de Ushuaia, y muchos me dicen lo difícil que es emprender, y me encanta tenerte a vos como vivo ejemplo de que se puede emprender siendo de la Patagonia, por ahí no te quedaste en la Patagonia, ¿no? Pero como que la Patagonia también puede ser un gran semillero para ser un gran emprendedor como vos, ¿no? Sí, lo que necesitas para emprender son dos cosas, querer emprender de verdad y tener dinero para emprender. Necesitas las dos cosas, y el dinero si no lo tenés lo tenés que captar de afuera, de alguien que te dé el dinero. Y algunas veces esa es la parte más difícil, ¿no? Y después la parte de querer hacerlo de verdad, pero no emprender para... Yo conocí mucha gente que me dice, ah, no, yo quiero emprender para tener mi libertad, ir a tomar un café cuando quiero, y tener mi tiempo, tengo un balance de vida, trabajo mucho mejor. Y otra gente quiere emprender porque vieron a Mark Zuckerberg, que se hizo rico, entonces dicen, yo también quiero, y vieron The Social Network, la película, dicen, quiero hacer dinero. Primero, entonces esos dos tipos de querer emprender siempre fallan. Primero porque tenés que trabajar mucho, no tenés balance de vida, trabajo. Y el segundo es que la mayoría de los emprendedores no ganan plata, porque necesitas trabajar mucho y también necesitas mucha suerte, y la suerte no la podés controlar a veces. Y la segunda cosa que necesitas es dinero, y para dinero tenés que convencer inversores, y para convencer inversores lo tienen que conocer, y tenés que tener toda una historia por atrás que un poco dé credibilidad a alguien que no te conoce para darte dinero. Y yo creo que sí, que es posible emprender desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando conozcas o crees una red de gente que te ayude, y un background que soporte lo que vas a hacer, una historia que tengas consistente. Me encanta, Fede, me encantan estas enseñanzas que nos estás dando, y yo te quería llevar un poco más al plano personal, solo ahora que estamos arrancando, los primeros minutos de la entrevista, pero ¿me podías contar cómo es tu vida hoy, por ejemplo? ¿Cómo es tu día a día? Ya que contás que se tiene que trabajar y mucho, y doy fe, porque bueno, son las nueve de la noche y acá seguimos, ¿no, Fidel? Pero, contás cómo es tu vida hoy. ¿Cómo es el día a día de Fede Vega? ¿Antes del COVID o después? Antes del COVID, te voy a contar. Antes del COVID. Así que ahora, no, así, el día a día es, yo por lo general prefiero pasar mi tiempo en la oficina con mis empleados, todos dicen, ah, yo paso el tiempo con mis clientes, etc. Pero la verdad es que una vez que creciste, quien habla con los clientes tiene que ser el empleado, ¿no? El CEO. O el equipo, más que empleados. Y yo lo que hago es pasar la mayor parte del tiempo dentro de la oficina con la gente que trabaja conmigo, entrenándolos, reclutando gente, mirando un poco la estrategia, etc. Y hago también bastante relacionamiento con el mercado. No necesariamente con clientes, pero con posibles inversores, con posibles socios, para hacer un partnership, no sé cómo. Y ahí el día es comenzar básicamente, en mi caso, no quiere decir que sea el mismo caso de todas las personas, yo lo único que hago es esto. Entonces yo desde que me levanto hasta que me voy a dormir estoy pensando en Cargo X. Y durante el final de semana también. Lo que ya me dijeron algunas personas, intenté cambiar, es que volvés medio monoto, medio aburrido, porque solo hablas de eso. Entonces es como, en un momento, es una obsesión que tus amigos empiezan a decir, no lo llames más porque es aburrido. Y ahí, ¿qué pasa? Como pasamos tantas horas adentro de la oficina, por lo general mis amigos son emprendedores o gente que trabaja conmigo que hablan de lo mismo que yo. Antes yo intenté mudar y hablar de otras cosas, y hablar de fútbol, pero tengo cero interés en fútbol. Y ahí, con otros emprendedores, que era el caso cuando nos conocimos, hablábamos de crear empresas. Y ahí vos ves a la gente que en verdad le gusta lo que hace y el que no le gusta lo que hace. Para mí, yo prefiero hacer una cosa bien y ser obsesivo sobre esa cosa y disfrutarlo. Cuando no lo disfrute más, lo dejo y hago otra cosa. Y hoy el día a día es eso, básicamente. Tengo una vida social buena, grande, pero es gente de la industria, es medio monótono. Estamos el tiempo todo hablando de las mismas cosas. Doy fe, doy fe. Bueno, después por ahí podemos hablar un poco de esto, pero cuando yo lo conocí a Fede, no sé si te acordás, Fede, en la noche que nos conocimos, pero nos conocimos, y estábamos en un bar y vos estabas a una semana de quebrar tu, bueno, la primera versión, ¿no? Y me acuerdo de decirle a mi marido, che, Fede solo habla de su emprendimiento. Era como, a mí me encantan los negocios, me encanta emprender, me encanta. Pero era como que Fede fue a otro nivel. Cuando te conocí fue como, wow, bueno, es increíble tu pasión y creo que se transmite mucho tu pasión por los negocios y por tu empresa y por querer llevarla adelante. Me acuerdo de esas mesitas destartaladas en San Pablo que estábamos tomando una cerveza y nos estabas contando cómo estabas a punto de quebrar. Era emocionante realmente verte como sufrías, pero no en un sufrimiento como el que podemos sufrir, no sé, el resto de los mortales. Era como un sufrimiento diferente. Era como que vos querías que tu visión se traslade a los negocios y querías encontrar la forma de que esa visión se haga de verdad. No era como, uy, me voy a quedar sin laburo, me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener cómo pagar las deudas. No era ese sufrimiento material. Era un sufrimiento casi espiritual, ¿no? Sí, yo ahí, la verdad que estaba viviendo en un hotel en ese momento y ustedes iban de vacaciones y ustedes ni me conocían y me ofrecieron que me quede un mes en tu casa cuidándote las plantas. Sí, me acuerdo. Sí, obviamente, dije que sí y me quedé en tu casa un mes, que fue cuando llegué a San Pablo, ¿no? En 2013, 2012. Sí, sí, 2012. Que nos conocimos. Y esa es una de las cosas buenas. Por ejemplo, yo vine a San Pablo y todo el mundo me hablaba de Lu, de Fede, que crearon una empresa, que vinieron a Brasil. Ustedes fueron probablemente los primeros que rompieron eso de uno de los pocos emprendedores que dijeron, yo me voy a Brasil y voy a hacer las cosas allá. Y la mayoría de la gente en Argentina dice, no, yo voy a hacer toda Latinoamérica y por último a Brasil. No, pues estás dejando Brasil para lo último porque es lo más complejo y lo más difícil, pero también es el 70% del mercado. Y todo el mundo en Argentina, en este inversor que teníamos en común, en XTP Labs, el grupo de emprendedores hablaba de ustedes. Y eso es un ejemplo de, por ejemplo, yo salí de la Patagonia, no los conocía, pero conocí un grupo de emprendedores que hablaba de ustedes y me presentaron a ustedes. Entonces, así, por un lado me dieron casa por un mes, pero por otro lado también me presentaron mucha gente que vivía acá en Brasil. Entonces, cuando vos llegas a un país desconocido, que no conocés las reglas, no conocés el idioma, no conocés a nadie, es importante, cuando vos tenés una red de una persona que conoce a otra y te presentan y medio que estás en el mismo ecosistema, ahí ayuda mucho. Entonces, no importa si salís de la Patagonia donde lo importante es tenerlos o crear una red de contactos y una cosa te va llevando a la otra. Sí, era quebrar, la verdad es que tampoco sabés lo que viene para adelante y no pensás mucho, por eso también que... Sí, total, es como la inocencia también, ¿no?, del emprendedor que no sabe muy bien qué va a pasar. Bueno, contás un poco... Que no sabés lo que estás haciendo. Vamos a hablar un poco de cargo, de cargo GIS, en Brasil, en portugués, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Qué es primero? Contale a la gente con tus propias palabras qué es Cargo X. Cargo X, la prensa dice que es un Uber para... Un poco la historia de Cargo X. ¿Cómo fue? Yo pasé mucho tiempo viajando de bicicleta cuando era más chico en la Patagonia, era un grupo de mountain bike. Cuando era chico, cuando tenía 11 años, una cosa así, antes de 9... No sé cuándo era que tenía 11 años, más cuándo tenía 11 años. En los 90. Y ahí, cuando empecé a hacer viajes más largos, empecé a parar mucho en paradas de camioneros. Porque ahí tenés infraestructura para pasar la noche, etc. Y yo lo que veía era que... Y nunca pensé en esto como una posibilidad de negocio, pero yo lo que veía era que en la parada de camioneros tenés como si... Hay como un shopping chiquito donde tenés un montón de negocios, de locales, que son los dueños de las cargas, las empresas que tienen cargas y pegan las cargas en un vidrio. Y ahí en la parada de camioneros tenés los camioneros que miran las cargas, dicen, esta me gusta, quiero ir de Puerto Madryn para Buenos Aires. Entonces ven la carga, entran, y dicen, yo quiero esta carga, el dueño de la carga le da la carga y el camionero lleva la carga. Camiones grandes, cargas, estamos hablando, mínimo 5 toneladas, etc. Entonces pueden ser de agronegocio. Y el problema es que tenés miles de paradas de camioneros en el país como un todo y hay miles de camiones. Y la consecuencia, el resultado de eso es que los camiones están vacíos entre 40 y 60% del tiempo. Porque un camionero puede estar en una parada de camiones esperando cargas y el camión está en otra parada. Perdón, la carga para ese camión está en otra parada. Entonces son como si fueran pequeños mercados libres en el mundo offline. Y lo que pensé, esto 15 años después, cuando volví de Londres, que ahora con la tecnología móvil que vos podías conectar los camioneros a la internet y pensando en esos viajes que yo hacía, pensé, bueno, el camionero ahora puede estar conectado por primera vez a la nube en tiempo real. Y los embarcadores no necesitan más alquilar un montón de locales para pegar cargas en diferentes paradas de camioneros. Y lo que hacemos es eliminar esa capacidad ociosa que existe en los camiones, que es 40% o 60% del tiempo. Tenés 100 camiones que van de Madrid a Buenos Aires, 1.400 kilómetros, con carga, descargan y después pasan una semana en la parada de camioneros o vuelven vacíos. Y eso es lo que eliminamos. Le dijimos a los dueños de las cargas, publiquen las cargas en esta plataforma, camioneros, publiquen la capacidad ociosa que tienen y los conectamos. Entonces, es un poco más como un mercado libre o un Amazon de camiones. Eliminamos la capacidad ociosa, tenés un impacto en las emisiones de carbono, etcétera. Y la prensa lo llamó Uber para camiones porque, primero porque uno de los cofundadores que llegó un poco después pero que nos asociamos y ayudó mucho era uno de los cofundadores de Uber. Y también porque el modelo funciona medio con Uber. En vez de un camión tenés un... En un auto tenés un camión. Entonces tenés un camionero con una app que llega a la carga acepta y va a buscar la carga. Entonces, eso es lo que hacemos. Conectar camiones grandes con cargas grandes. Y hoy tenemos... Así, la magnitud es grande. Hoy tenemos casi 70% de todos los camiones de Brasil activos en la plataforma. Estamos hablando de 80.000 camiones contratados por día dentro de la plataforma. Espectacular. Y somos... Tenemos el mayor banco de datos e informaciones sobre camiones en Brasil y por resultado en Latinoamérica porque Brasil el mercado de camiones es el 70% de toda Latinoamérica y tenemos entre 1.3 o 1.2 millones de camiones activos por trimestre. 600.000 camiones activos por mes. Es espectacular. Y... ¿Vos sos dueño de alguno de esos camiones o... ¿Tenés flota propia o no? No. ¿O la flota es toda tercerizada? Nosotros cuando... Nosotros conectamos tenemos camiones que pueden ser transportadoras chiquititas por lo general y camioneros autónomos que es la persona que es dueña de su camión. Nosotros no tenemos activos fijos. El único activo fijo que tenemos son la... el equipo las personas. Entonces nosotros no tenemos ningún camión y eso te permite escalar y es escalar muy rápido. Obviamente si es escalas más de lo que deberías porque hay un problema en el mercado te empieza a impactar el costo fijo de las personas. Claro. Pero no tenemos un contrato de... Sacando el contrato de alquilar no tengo mil camiones que después quedan parados y no los... O el efecto WeWork. El efecto WeWork para los que no entienden es alquilaron un montón de real estates a 50 años o a 10 años. No sé, contratos de a muchos años y tenés un ingreso que es variable. Entonces cuando el ingreso cae tus costos no se adaptan al nuevo ingreso y eso puede quebrar las empresas. Nosotros no tenemos ese problema. Más como un mercado libre o como un Uber. Fantástico. Fede, la verdad que escuchando tus nuevos números actualizados que no los sabía me da una emoción porque aparte que yo te vine a hacer así que vine a hacer a cargo X así que me da como una emoción terrible. Contame cuando nos conocimos esa noche me estabas contando que tenías que pivotear que los que los inversores querían que pivotees que vos estabas pensando en pivotear. Contame qué es pivotear en los negocios y cuántas veces pivoteaste. Entonces nosotros nos conocimos en 2012 estaba pensando era 2013 era cuando yo todavía tenía la otra empresa que tenía un nombre diferente o sea fue antes de cargo X cuando nos conocimos el modelo no funcionaba porque qué pasaba y con esto te explico pivotear. Antes era una plataforma para mudanzas la plataforma para mudanzas por default no funciona no conozco una empresa de mudanzas que sea muy bien sucedida porque el problema de la mudanza es que vos tenés de un lado de la mesa tenés la gente que se muda de casa una vez en la vida o dos y por otro lado tenés los camioneros que se dedican a hacer eso entonces teníamos un marketplace donde vos tenías un tipo de usuario que era el camionero que tenía mucha recurrencia y entraba todo el tiempo en la plataforma y por otro lado tenías un tipo de usuario que usaba la plataforma una vez no la usaba nunca más y después si alguien le preguntaba con quién te mudaste no sé con un sitio web ahí pero me olvidé no tenías no tenías recurrencia de un lado del marketplace y eso hacía que el marketplace esté desbalanceado porque salía mucho gastábamos mucho dinero en traer gente para el marketplace que operaba una vez y se iba y no volvía nunca más y no pagábamos el costo de adquirir ese cliente que es el costo de marketing entonces dijimos tenemos que cambiar el modelo de negocio tenemos que encontrar un modelo de negocio donde yo tengo mucha recurrencia en los dos lados del marketplace ya tenía los camioneros que se dedicaban a hacer mudanzas en un tipo de camión diferente pero era un camionero que se dedicaba a hacer eso 100% del tiempo la gente no se dedica a mudarse 100% del tiempo salvo nosotros sí tirando ustedes dos pero así la mayor la gente no se muda no transporta cosas grandes no contrata un camión todos los años entonces lo que hicimos fue pensar quién tiene cargas todo el tiempo son las empresas grandes una cervecera que tiene mucha cerveza una empresa que transporta productos de agronegocio que colocan mil dos mil tres mil cargas por mes todos los meses entonces ahí arreglamos el problema porque dijimos bueno ahora en vez de enfocar en las personas consumidor final vamos a enfocar en las empresas que tienen cargas y en vez de enfocar en camiones de mudanza vamos a enfocar en otro tipo de camiones eso quiere decir pivotear pivotear quiere decir adaptar tu negocio y eso es yo creo que es el mayor skill de una startup es la flexibilidad de poder de poder adaptarte a cómo muda el mercado y probar cosas rápido y cuando no funcionan ir para atrás nosotros pudimos pivotear y hacer ese esa fue la mayor el mayor cambio que hicimos en la empresa desde que comenzamos pero éramos una empresa chiquita era yo y creo que era yo solo en ese momento y uno una o dos agencias entonces no era un problema yo no tenía salario pero cuando vos tenés imagínate que yo tengo un millón de camiones de mudanza y tengo 300 personas como ahora y tengo que cambiar el modelo de negocio tengo que despedir 300 personas es un costo altísimo tengo que cambiar tirar fuera todos esos usuarios todos esos camioneros que teníamos y que costó dinero dinero para adquirirlos entonces las startups después de esa mudanza grande de decir bueno vamos a cambiar completamente el modelo de negocio 100% tira todos los camioneros tira toda la tecnología tira todo por casualidad que estamos todavía en el modelo podríamos haber puesto una heladería era lo mismo porque empezamos de cero la tecnología fue toda nueva el brand todo de cero ahí perdimos unos 100 mil dólares más o menos que habíamos invertido y se perdió ese dinero pero estaba yo solo con algunos pocos empleados que eran empleados de agencias esa es una mudanza muy grande que no debería que nunca debería pasar en una startup a menos que estés muy early stage y nosotros ya habíamos gastado bastante dinero entonces después de eso a tu pregunta de cuántas veces pivoteaste o sea cuántas veces cambiaste el modelo de negocio fueron muchas pero fueron siempre muy paulatinamente y hasta hoy que lo hacemos por ejemplo nuestro core hoy es conectar cargas con camiones es lo que hacemos eventualmente acá a 10-20 años puede ser que estamos vendiendo helados en vez de conectar pero no vamos a hacer eso un día para el otro lo vamos a hacer paulatinamente entonces lanzamos un producto que era para hacer cargas que eran menos hoy es una carga mínimo 5 toneladas dijimos vamos a hacer cargas de 100 de 100 kilos y lanzamos el producto y no funcionó y lo pagamos rápido pero esta vez aprendimos y lo lanzamos muy rápido y lo bajamos muy rápido y como ese ejemplo hicimos cosas de la empresa un montón de negocios que empezamos no funcionaron y volvimos para atrás y tuvimos que echar algunas personas etcétera que eso también tiene un costo psicológico pero nunca fueron mucha gente que no se aplica a lo que está pasando ahora con la crisis que ahora están afectando los modelos core de las empresas entonces cuando empezás una empresa si vas a pivotear y cambiar completamente tu modelo de negocio hay que hacerlo antes de escalar y después de cuando hicimos cargo ex ¿cómo fue el día después de pivotear? pivoteamos nos quedamos sin plata como no teníamos plata fue bueno ahora veo que fue bueno en aquel momento no era muy bueno pero como no teníamos plata teníamos que hacer todo muy a pulmón muy manual entonces teníamos que llamar a todos los clientes como tenía dos clientes le podía escribir una carta a mano los llamaba todo el tiempo porque no tenía quien llamar a los camioneros también entonces empezamos a entender muy bien lo que el cliente necesitaba es lo que el camionero necesitaba y tuvimos que crecer desde 2012 hasta 2000 hasta mayo de 2000 no julio de 2013 crecimos sin dinero prácticamente y crecíamos con lo que se llama product market fit hacer un producto que es lo que el cliente necesita y estás resolviendo un problema real para tu cliente y en mi caso yo tengo dos clientes camioneros y embarcadores y era llamarlos escribirles cartas si estaban la ventaja una startup cuando el cliente está enojado puedes llamar al CEO por whatsapp porque tiene uno o dos empleados entonces cuando el cliente está enojado me llamaba y como dicen la verdad te va a dejar enojado te va a liberar pero primero te va a dejar enojado traducción de inglés para español pero era eso los clientes enojados me llamaban y eso ayudó mucho a crear un product market fit en el momento que logramos la primera inversión que fueron 200 mil dólares ahí colocamos los 200 mil dólares en una cosa que ya sabíamos que crecía y después metimos un millón de dólares de otra inversión en una cosa que ya había crecido pusimos 200 mil dólares y sabíamos muy bien lo que funcionaba y lo que no íbamos adaptando después con un millón de dólares también adaptábamos rápido pero es como un funnel la cantidad de errores que haces es cada vez menor y ahora hasta el punto levantamos 180 millones de dólares pero fue siempre como una escalera si vos me hubieras dado 180 millones de dólares en 2013 probablemente me los iba a gastar iba a hacer todas las cagadas posibles y el dinero se iba a acabar porque la cantidad de cagadas que puedes hacer en un negocio son mucho mayores de la cantidad de cosas que puedes hacer bien y cuando tienes dinero tienes que hacer las cosas muy rápido porque tienes que gastar el dinero para eso te lo dieron los inversores y si no sabes cómo gastarlo es un problema entonces pivotear es muy importante cuando haces una empresa buenísimo estamos entrevistando a Federico Vega el fundador de Cargo X que es una empresa brasilera que está a punto de convertirse en un unicornio y nos está contando su carrera como empresario desde emprender hasta la empresa increíble que tiene hoy Fede contame un poco más sobre las rondas de financiación y las rondas de inversión que pasaste para llegar a la evaluación que tenés hoy cómo son cómo fueron yo sé algunas anécdotas pero si nos podés contar algunas anécdotas de por ejemplo de cómo son cómo es sentarse en la mesa con inversores y decirle dame un millón o 180 millones millones de dólares contanos eso al resto de los mortales no 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 tiene mucha ciencia básicamente creo que es un poco de por ejemplo al inversor siempre tenés que ser presentado por alguien que conoce al inversor nunca le vas a tocar la puerta y te van a abrir la puerta y te van a decir hola te voy a dar dinero porque porque sos argentino o sos de la Patagonia eso no pasa así eso se ven de social network pero la verdad es que cuando vos mirás una historia como la de Mark Zuckerberg o cualquier empresa que son de esos niveles muy grandes en todos los casos que ya son historias muy públicas lo mismo aplica a empresas menores es que siempre tenés gente siempre tenés un network de personas que te ayudó mucho y vos te dices un ejemplo nuestro yo comencé a emprender yo trabajaba en el banco JP Morgan empecé en 2011 a emprender me fui del JP Morgan en 2011 el JP Morgan empecé como todo el mundo con el programa de training y fue escalando hice la carrera corporativa allá y después me fui del JP Morgan del banco de inversiones cuando yo empecé a buscar dinero estaba hablando había contratado un abogado en la primera empresa nadie nos daba dinero solo las aceleradoras de startups que básicamente la aceleradora de startup no voy a decir que me contó esto pero la aceleradora de startup y es así es como que tiran chuletas a la pared y después ven cuál queda pegada me contó una vez alguien y siempre me quedó eso entonces las aceleradoras no es levantar dinero cuando vos levantás 20, 25 mil dólares eso no es levantar dinero eso es aceleradoras que básicamente envían un montón de dinero y ven qué empresa qué empresa funciona y cuál no y yo levanté aceleradora y hicimos y nos gastamos la plata de la aceleradora de startups y después cuando teníamos que pasar a la ronda de verdad hacer una ronda donde necesitás un abogado de verdad etcétera ahí fui a contratar un abogado y el abogado empezó a trabajar con nosotros hasta que nos quedamos sin dinero y ahí le fui a decir al abogado que no tenía más plata que no le iba a poder pagar más y le pregunté si conocía amigos que puedan invertir que se llaman angel investors que el angel investor es cuando una persona invierte y yo sabía que el abogado cobraba muy caro porque me cobraba muy caro entonces pensé que él tenía plata porque cobraba no sé como 500 dólares la hora una cosa así y ahí le fui a pedir dinero a él y él me dijo así mira y este es el primer ejemplo me dijo mira yo invierto pero si vos venís de la banca de inversión decirle a tu jefe que invierta porque la gente en la banca de inversión gana dinero entonces si tu jefe invertir yo invierto ahí fui a intentar convencer a mi jefe que nunca había invertido en nada y fui como 10 veces hasta que invirtió invirtió poca plata pero invirtió y ahí este abogado dijo bueno yo entonces invierto lo mismo y le voy a decir a un amigo que tengo que también invierto un poco y ahí hicimos una ronda chiquita y esa ronda nos ayudó pero ¿por qué el abogado invirtió en este caso? fue una ronda chica de lo que se llama de serie CIT que es la primera ronda de inversión después de una aceleradora que no cuenta serie semilla serie semilla y él invirtió porque invirtió mi ex jefe del JP Morgan entonces dijo bueno algo debe haber hecho bien para que el ex jefe después de haber trabajado allá 6, 7 años invirtió y este abogado en el abogado de startups se dedicaba a invertir en startups y mi jefe invirtió porque le rompí tanto que dijo así voy a invertir pero también alguna cosa así él confiaba en mí que era lo más importante mucho tiempo después yo le pregunté al Goldman Sachs cuando invirtió estamos hablando de rondas de 50 millones al Goldman Sachs le pregunté ¿por qué invirtieron? y me dijo porque confiamos en vos fuimos la primera inversión del Goldman Sachs en una startup en Latinoamérica porque confiaron en nosotros obviamente esa confianza viene de varias interacciones con el banco con el Goldman Sachs y también de la gente que te presentó y que te rodea hicimos una ronda chica para continuar la historia eso fue la primera el ex jefe invirtió es una buena señal y obviamente el abogado había sido abogado mío y ya trabajó conmigo entonces vio que más o menos que teníamos capacidad para crear alguna cosa pero el punto más marcante fue en 2016 en 2016 ya estábamos a punto de quebrar de vuelta ya estuvimos a punto de quebrar como 5 veces y en ese momento un inversor me presentó al ex al cofundador de Uber que tenía mucha plata y también había salido de Uber entonces estaba buscando algo para hacer y le gustó la idea del Uber para camiones y me dijo bueno yo invierto pero aparte de invertir yo me quiero meter en la empresa quiero ser parte del consejo del board del directorio de la empresa voy a ayudar a crear un equipo de tecnología bueno porque lo que tenés hoy no está bueno etcétera entonces en el momento que entró Oscar en el momento en que entró Oscar ahí también fui a conocer gente que había creado una empresa similar a los Estados Unidos y descubrí que había un CEO Bob cofundador de una empresa que había sido vendida una empresa igual que la nuestra en Estados Unidos había sido vendida por casi 2 billones de dólares en 2015 y esto era 2015 más o menos yo empecé a hablar con Oscar y ahí descubrí que este fundador de esa empresa había vendido la empresa y salió después de vender la empresa y cuando empecé a hablar con él le gustaba mucho el mercado de logística para hablar con él también fue toda una historia de que varias personas me presentaron etcétera pero cuando me senté en la mesa a hablar con él descubrí que todavía le gustaba mucho lo que hacía y también investigando descubrí que los non-compets los contratos de no competir cuando vos vendés una empresa no podés competir por 10 años descubrí que los contratos de no competir en Estados Unidos no aplican en Brasil y eso también alguien me dijo estaba hablando con un abogado y ahí yo lo que traje a Oscar que era el CTO y cofundador de Uber traje a Eddie que era cofundador de unos mayores éxitos de startups de logística en los Estados Unidos invirtieron los dos los dos entraron como consejeros para ayudar a crear la empresa uno me ayudó a crear la operación el otro la tecnología y cuando yo me senté eso fue febrero de 2016 en julio ahí levantamos 10 millones de dólares en julio de 2016 levantamos 45 millones de dólares hicimos dos rondas en pocos meses pero por qué pasó eso primero era Oscar Eddie etcétera pero en el momento en que yo me senté en la frente del Goldman Sachs le dijimos a Goldman Sachs bueno estamos creando esto en Brasil tenemos estos inversores y tenemos Oscar que conoce de cómo hacer tecnología tenemos Eddie que ya lo hizo en Estados Unidos conoce cómo hacer las operaciones y yo estoy en Brasil y tengo una historia consistente en el mercado de logística en Brasil ya habían pasado 3 años había trabajado en un JP Morgan que así si vos hablás con alguien de finanzas tenés una cierta empatía así bueno era Goldman Sachs yo trabajé en JP Morgan entonces éramos animales medios similares de historia y ahí el Goldman Sachs dijo yo invierto ¿te puedo interrumpir un segundo Fede? ¿vos qué estudiaste de grado? yo estudié economía pero no tiene nada podría haber estudiado geografía no tiene nada que ver o podría haber estudiado en la UAD ¿no? o en la UCES yo empecé en la UAD de Argentina terminé en Inglaterra en la Universidad de Southampton y después hice una maestría en Mercados Financieros en la Universidad de Southampton en Inglaterra y de ahí fui a trabajar al Banco de Inversiones JP Morgan como un trainee y después fui subiendo y fue mi único trabajo empecé en el empecé trabajando ahí hice seis años en el JP Morgan y después salí pero fue básicamente eso pero sentarte al lado de un inversor como un Goldman Sachs es bueno tener esas cosas es como una escalera una persona te ayuda y la otra te ayuda y eventualmente cuando haces una nosotros hace un mes más o menos cerramos una ronda de 80 millones de dólares ahora hace poco tiempo y también el líder fue el LGT de Lynchstein con empresas como inversores también tenemos otros inversores Blackstone Farlong Capital todos inversores del mercado de capitales que saben mucho más yo puedo estudiar todo lo que quieras pero nunca voy a saber más que ellos entonces la mejor manera una vez que tenés dinero te vas a sentar en la mesa de negociación es contratar gente que saben más que vos y juegan para tu lado esos son abogados buenos y también un CFO o gente que ya pasó por eso entonces ahí mejor dejar a los que saben como dicen contratar una persona buena y después dejarlos trabajar en vez de decirles lo que tienen que hacer y ahí las cosas quedan más fáciles porque el trabajo el trabajo es solo contratar gente buena mostrarles para dónde estamos yendo cuál es el objetivo cuál es la estrategia y después dejar que ellos te lleven allá ahora y eso implica también la ronda de inversiones me imagino sí tenés que tener también presupuesto para contratar a esas personas increíbles sí pero por eso es una escalera por ejemplo para mí fue mucho más difícil levantar los primeros 200 mil dólares que levantar los últimos 80 millones de dólares fue mucho más difícil pero pensá estaba con un abogado que era el primer inversor que era yo negociando contra un abogado primero después no tenía nadie que me ayude es todo es todo solo al principio es todo a pulmón por eso que empezar una empresa de cero no es lo mismo decir bueno yo empecé una empresa cuando ya tenía un millón de funding porque con un millón podés contratar un montón de gente empezar de cero esos tres primeros pasos son los más difíciles encontrar ese product market fit ideas todo el mundo tiene pero cómo haces para que la idea funcione para que la idea funcione tenés que darle mil vueltas hasta que funcione entonces esos tres primeros pasos son los más difíciles y depende mucho de vos alguien que fundó Uber que es una empresa multivillonaria confíe y no es el dinero que coloca un fundador de Uber es el tiempo una hora en el teléfono con alguien que fundó una empresa tan grande vale mucho porque el día tiene pocas horas y también algo más importante para hacer tiene entonces todos esos primeros pasos tienen que ser muy consistentes y todo tu pasado tiene que ser así tenés que estar listo para que alguien mire en cualquier lugar de tu pasado y que la gente hable bien de vos y de lo que hiciste y eventualmente las cosas se ponen más fáciles o la dificultad empieza a ir de un lado para otro ahora la dificultad es cómo hacemos para facturar más cómo hacemos para que todos los hoy tenemos 400 personas cómo hacemos para que todos trabajen porque contratar gente buena contratar gente fácil contratar gente buena es medio es difícil pero contratar gente buena y que todos trabajen en armonía para un mismo objetivo es más difícil todavía porque son personas existen egos etcétera entonces las dificultades van cambiando de un lugar para otro antes era cómo levantamos 200 mil dólares ahora no es más cómo levantamos 80 millones no voy a decir que fue fácil pero fue mucho más fácil que antes ahora lo difícil es cómo tenemos una estrategia sólida que no tengas que pivotear porque ya es una empresa grande para seguir creciendo rápido todos los meses y aparte de eso traer gente buena y que todos trabajen en armonía que no se peleen que necesitas choques fuertes entre todas las áreas para empezar a Steve Jobs siempre da ese ejemplo de que dos piedras feas cuando vos las las empezás a hacer mucha fricción queda como un diamante o muy brillosas y eso él lo daba como ejemplo de las personas los equipos tenemos equipos que por ejemplo un equipo que vende versus el equipo que tiene que operar la venta tienen un choque muy fuerte porque el equipo que quiere operar no quieren que vendan tanto y el equipo que quiere vender y es importante hacer eso traer gente buena objetivo bien claro estrategia bien clara y hacer que todos trabajen en armonía espectacular y Fede decime una cosa acá me preguntan bastante y no sé si lo querés contar o no está todo bien pero toda esa plata que vos levantás siendo que no tenés camiones y no tenés costos fijos ¿dónde se va? o sea yo sé la respuesta pero iba a ser una una broma pero mejor en video ¿no? que sale alguien edita a ver se puso nervioso no que cayó no la plata va en contratación de gente es contratar gente gente buena por lo general sale cara no trabajan gratis gente buena no está en el mercado por lo general las tenés que sacar de otros trabajos nosotros hay que pagarle bien a la gente yo creo que a la gente hay que darles un objetivo a la gente buena como dicen el grande escalador quiere montañas grandes para escalar pero la recompensa de escalar esa montaña tiene que ser grande entonces hay que pagarles bien hay que compensarlos bien hay que obviamente tratarlos bien y dejarlos trabajar entonces ese es el primer gasto de la empresa el segundo es un poco en marketing porque cuando estás creciendo tanto necesitas hacer marketing para nosotros estamos en un tipo de negocio que se llama winner takes it all el ganador se queda con todo y eso quiere decir que el primero se queda con todo y el segundo se queda con nada ejemplos de esos negocios LinkedIn no existe un competidor de LinkedIn porque es muy difícil hacerlo porque tiene lo que se llama de network effects cada persona que entra a LinkedIn agrega valor para el resto de la red y cuando vos llegas a ese nivel donde tenés mucha gente es muy difícil replicarlo porque vos te podés copiar toda la tecnología de LinkedIn pero si no hay gente entrás a un LinkedIn que no tiene personas entonces el mayor valor de LinkedIn no son las personas registradas son las personas activas en tiempo real como es ahora que estamos en Instagram Instagram la tecnología es muy buena pero se puede copiar lo que no se puede copiar es toda esta gente que están todos conectados y interactuamos y para llegar allá tenés que muchas veces invertir mucho no es tan fácil llegar a un nivel a donde el network effect comienza a ser efecto ahora nosotros por ejemplo metemos 1500 camiones por día orgánicamente ¿por qué entran? porque un camión le recomienda a otro camión para entrar pero sí el dinero se va y se va rápido cuando gastás en marketing y en personas y es en eso en que se va el dinero no gastamos en otra cosa gente y marketing buenísimo Fede ¿me podrías decir cuáles son las mayores enseñanzas que te dejan emprender? contratar gente buena hace la diferencia y cuando hay que echar a alguien no 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 dudarlo muchas veces estaba el otro día antes del COVID estallar estaba en un fui a una presentación con el con el fundador de Waze y antes de vos de subir a un a un palco a hacer una presentación estábamos en la parte de atrás que es para los que presentábamos tomando un café y y estábamos hablando de eso él me decía él es inversor Ángel ahora y me decía así yo en todas las empresas que invierto miro más el CEO y cuando vos mirás a una persona a una empresa y les preguntás ¿por qué fallaron? la mayoría te dicen que fallaron por dos razones una porque no consiguieron más plata que eso tiene mucho de suerte ahí y lamentablemente es así vos podés no conseguir plata y quebrar y es normal porque a veces necesitas plata para pivotear etcétera y la otra razón por la cual las empresas quiebran es porque porque tenía problemas de fundadores el fundador trajo un amigo etcétera y el CEO que era la persona no los fundadores el CEO que era la persona responsable de tomar la decisión difícil de echar gente que no debería estar ahí no tomó la decisión a tiempo la empresa quebró y si vos le preguntás al CEO ok pero cuánto hacía cuánto tiempo ya que sabías que esa persona no debería estar que tenías que echarla a cuatro cinco seis meses entonces uno de los mayores aprendizados y creo que es para las empresas son dos uno no se queden sin dinero y para eso recen mucho porque va mucho en suerte la segunda que sí pueden controlar es tomar las decisiones correctas que muchas veces son las decisiones difíciles y no me importa si es mi hermano mi primo mi amigo mi papá cuando vos entendés que un equipo no es funcional porque hay conflictos son personas buenas y tienen conflictos una persona está haciendo la plancha y no trabaja lo que fuera pero en el momento el mayor trabajo de un CEO es reclutar personas buenas y eso es toda la diferencia para el negocio y mantener todas las personas trabajando en armonía cuando no hay armonía tenés que intentar arreglarlo sin echar personas que es muy difícil por lo general alguien tiene que salir y eso es un proceso que tiene que ser hecho constantemente no es que ah bueno lo eché y listo entonces cuando hablábamos con el fundador de Waze él lo que me decía que como Angel Investor y después de todas las empresas escribió dijo 50% no me acuerdo el porcentaje pero un porcentaje relevante se quedaron sin plata el otro porcentaje es que el CEO no tomó las decisiones correctas que eran las decisiones difíciles y por eso que la empresa quebró entonces el aprendizado correcto es contratar gente buena y echar rápido cuando tenés que echar el equipo tiene que trabajar en armonía 100% del tiempo y el bienestar en mi caso son 400 personas y es mucho más importante que el ego de una o dos personas y eso es un trabajo constante que se hace traer gente buena y sacar gente la gente muda espectacular esos esos consejos y vos ¿qué pensás que te hace a vos una persona exitosa? digamos ¿por qué Fede Vega tiene hoy casi un unicornio? ¿cuáles son las características de tu personalidad? yo no hablo no sé si somos unicornios nosotros no hablamos de Valvese hace bastante tiempo porque creo que y es la misma respuesta ¿por qué no hablamos de unicornio? iba a llegar a la segunda a la respuesta a la pregunta que hiciste no hablamos de unicornio porque nuestros empleados y nuestros clientes nos importan si somos unicornio decacornio o si somos una empresa que vale un millón de dólares no importa a mí más o menos yo siendo accionista sería obviamente cuando más crece el valuation de la empresa más rico te volvés pero no es eso lo que nos hace lo que nos hace hacer lo que estamos haciendo porque una vez que ya tenés más de 10 millones no importa si tenés un billón o 10 es lo mismo los inversores sí se importan por ser unicornio pero si vos te enfocás mucho en ser unicornio ¿qué significa? valer más de mil millones de dólares como empresa si te enfocás mucho en eso y esta es la respuesta a tu pregunta te enfocás mucho en el valor que tiene la empresa y no en el valor que la empresa genera que es el valor que yo genero para mis clientes y como consecuencia debería estar generando valor para nuestros empleados entonces lo que nos hace únicos o lo que yo creo que nos hizo llegar a donde estamos como empresa y yo mido más la empresa por lo que estamos haciendo y los problemas que resolvemos es número uno trajimos personas buenas y los motivamos de la manera correcta mostrándoles que existía un problema muy grande en el mercado y ese problema son los camiones 60-40% viajando vacíos como consecuencia ganan poco dinero como consecuencia viajan muy rápido por las carreteras procurando cargas chocan matan gente están generando mucha más polución de lo que deberían generar etcétera traer gente buena a la gente buena le gusta trabajar con otra gente buena en armonía ese es el primer paso que te hace diferente el segundo paso es enfocar en resolver un problema que los clientes tienen que el mercado tiene que es un problema suficientemente grande como para decir si yo resuelvo este problema voy a cambiar en grande parte una parte grande de Latinoamérica porque Brasil es una grande parte de Latinoamérica repitiéndome y eso es lo que nos hizo diferente nunca decir vamos a celebrar porque ahora valemos 100 millones de dólares o vamos a celebrar porque pegamos ahora un mes atrás 80 millones de dólares no tuvo celebración eso esta es celebración entre yo y el CFO que nos tomamos una copa de vino y listo pero no celebramos esos milestones los milestones que celebramos son metas que llamamos de KPIs que es como medimos la empresa y es el performance de la empresa por ejemplo si llegamos al performance de ter un millón de camioneros activos en la plataforma eso requiere celebrar entonces los incentivos tienen que estar muy bien alineados y como celebrás también los accionistas pueden celebrar que valés cada vez más y los accionistas van a estar muy felices pero para el empleado no hace la diferencia en el día a día para el empleado lo que hace la diferencia es llegar a trabajar saber que es compensado no tiene que ser ni más ni menos saber que es justo el compensation que le damos y es bueno llegar a trabajar y sentarte en una mesa con gente inteligente con la cual aprendes y sentir que volvés a tu casa y resolviste un problema y tenés crecimiento profesional obviamente y eso es lo que nos hizo diferente de nuestros competidores por ejemplo teníamos un competidor una vez que el objetivo de ellos decían escrito en una piedra era valer un billón de dólares la persona más rica de Brasil en su momento que ahora ya no es más ahora dijo que su objetivo era ser la persona más rica del mundo y fue preso después porque cuando tu objetivo es el dinero y no es el valor que agregás se confunden las cosas si el objetivo es hacer dinero después comenzás a hacer cosas que no necesariamente son legales y pasa legal dentro de la ley pasa mucho y acabás preso acabás creando una empresa que no genera valor y por lo tanto nunca va a ser dinero porque te enfocaste solo en hacer dinero y no en generar valor ahora en el banco de inversión era diferente el banco de inversión era nuestro objetivo era hacer dinero para el banco teníamos cero motivación de la vida no resolvía mi papá es arquitecto y un día él me dijo así yo cuando me muera las casas que yo creé en Puerto Madryn van a quedar es lo que yo estaba en mi cabeza yo lo diseñé y lo construí pero vos en el banco lo que agarrás es agarrás una lapicera te la pones en el bolsillo esperás a ver si aumentan los precios la sacás y la vendés más cara eso no genera valor para nadie y por eso que en el banco me acuerdo que en 2010 leí una tenía un website que se llama e-financials que hicieron un survey no sé cómo se dice una pesquisa una encuesta de quiénes eran las personas más felices y más tristes en Londres y las personas más tristes en Londres eran las personas que más ganaban que eran los banqueros por lo general el banquero tenía un salario medio más alto que el resto de la gente pero eran también los más infelices porque tenías el famoso backstabbing cuando la gente está buscando hacer dinero y tiene una ambición muy grande empieza el backstabbing no puedes confiar en tu compañero porque tu compañero sabe que si no te empuja no puedes subir quiere ver lo que estás haciendo así te copia y era así por un lado eran los que más ganaban por otro lado eran los más infelices los diseñadores por ejemplo eran los que menos ganaban pero eran los más felices porque hacían algo que los motivaba entonces creo que eso es lo que te hace diferente tener los valores correctos traer gente con los valores correctos y motivar a la gente de la manera correcta si eso no lo haces bien creas una empresa muy poluida y después tenés los casos de corrupción dentro de las empresas etcétera y obviamente no tolerar esas cosas una cultura bien definida no podés tolerar alguien que está fuera de la cultura por ejemplo si alguien es racista hay que sacarlo urgente y hasta de una manera así muy agresiva en el sentido que hay que sacarlo hay que echarlo echarla la cultura tiene que estar muy bien definida quien está dentro de la cultura es bien compensado quien está fuera es como en el arte de la guerra que dicen si las reglas son claras ahí podés ejecutar entonces quien está dentro está dentro quien está afuera hay que sacarlo en el momento sin pensar ahora si las reglas no están claras el problema es del CEO de la empresa entonces eso de tener las reglas claras de tener una cultura bien definida de las reglas claras es muy importante para saber quién está pisando afuera y quién está pisando adentro y que la persona sepa si está pisando afuera agua adentro me encanta muy inspirador acá están preguntando la gente está muy inspirada con vos y con tu empresa y quieren saber cómo pueden invertir en Cargo X cuándo sale la bolsa o cuándo vas a hacer como un crowdfunding para que la gente pueda invertir y ser dueño de Cargo X es una pregunta redundante no te preocupes pero no no sé qué sé yo no sabemos si vamos a estar vivos a final de año ahora con el COVID no sé nuestra idea a mí me gustaría mucho hacer un IPO pero sé que el día después del IPO me voy a arrepentir porque manejar una empresa pública es muy difícil muy difícil sí me imagino mucha presión y aparte del foco como vos estás hablando que tu foco es tu equipo y todo y ahí pasa a ser el foco como la bolsa de valores y las presentaciones y cambia el foco sí yo una vez fui yo nunca entré en el NAS entré una sola vez en el NAS para hacer una entrevista con el CNBC y después de ver adentro y ver otras otras empresas haciendo IPO me gusta mucho la idea de ir y hacer una IPO pero eso es una cosa esto me dijo una vez el fundador de Uber yo no hago muchas entrevistas por ejemplo a menos que sea con imprensa sí sí en BC casi antes pero no me gusta ir a eventos y no me gusta hacer entrevistas etcétera y un día me invitaron a un evento creo que era en México y el fundador Oscar me dijo así yo le pregunté qué creía de este evento y me dijo es bueno para tu ego pero es malo para la empresa y la pregunta es ¿es bueno para la empresa? si es bueno para la empresa sélo si no no el IPO puede ser que en algún momento sea bueno para la empresa pero hoy hoy no sé para mi ego sería muy bueno a mí me gustaría tocar la campana tocar la campana sí debe ser increíble una adrenalina increíble pero eso es Fede yo te quiero agradecer un montón porque realmente una hora tuya vale un montón entonces y aparte sé que no das entrevistas entonces que hayas venido acá al canal mío es nada me siento muy muy honrada todo lo que dijiste la verdad que está para casi escribir un libro me encanta tu forma de pensar me encanta cómo emprendés me encanta lo que hiciste y sobre todo es muy fácil viste leer la historia del éxito cuando uno lee no sé el fundador de mercado bueno pero cuando lo conoces y cuando viste cómo sufrió y cuando lo acompañaste y la verdad que me da un orgullo y me emociona mucho verte así que te quiero agradecer un montonazo todo todas las personas que están acá escuchando se quedaron atentos en general cae un poco la vista para el final de las entrevistas pero en la tuya se quedaron todos ahí atornillados a la silla la verdad que muchísimas gracias no gracias a vos y una cosa quería así para mí lo que ustedes pidan o lo que vos pidas siempre lo voy a hacer pero ustedes me ayudaron mucho cuando yo llegué fueron los primeros advisors de la empresa de alguna manera así vos contaste la historia que nos sentamos en un bar pero nos sentamos varias veces en varios bares cuando tuviste tu hijo yo fui el primero en saber que estaba embarazada que volvías del viaje yo estaba en tu casa y así la ayuda cuando la empresa comienza que estás solo vale mucho más no sé cuántas veces más pero mucho más do que alguien que te ayuda cuando la empresa ya está grande porque cuando está grande podés comprar advisors pagás y la gente viene a ayudarte y esa ayuda que tuvimos en un primer momento fue muy importante yo creo que si no fuera por la ayuda tuya de Fede no estaríamos acá porque por medio de vos y de Fede conocí mucha gente que participó de la empresa después salió y otras personas entonces creo que está muy bueno esto que haces lo del blog porque esos tres, cuatro primeros pasos son los más importantes y ustedes tienen bastante experiencia en eso mucho más que yo porque cuando yo vine acá a Brasil fui a preguntarles a ustedes que ya habían hecho una empresa ya habían pasado por dos o tres veces por esa historia entonces me acuerdo mucho hablando con ustedes que me dijeron así nunca tomes dinero de tu familia a menos que estés dispuesto a ta 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 y eso por ejemplo fue una de las cosas que no fui que para mí hubiera sido un error un error puede ser que para otra gente no pero me acuerdo que ustedes me explicaron muy bien una vez que tomás dinero de tu familia vas a tener estas presiones etcétera entonces está bueno ver el blog y lo voy a seguir ahora pero gracias por ayudarme a decolar a despegar cuando empezamos la empresa millón lo haría una de mil veces y Fede también está acá al lado mío y te mandamos un beso gigante y bueno a seguir creciendo bueno gracias millón de gracias chao chao